Por muchos motivos han desaparecido, como en mi caso, que desapareció un sobrino hace 12 años y que la familia no ha podido encontrarlo ni darle una cristiana sepultura. Y por eso, para mí en especial y para todo el pueblo negro, afrocolombiano, raizales y palenquero, es muy importante este decreto, porque es la posibilidad que tenemos de recuperar a nuestros muertos, de hacer nuestros duelos. Ese es el sentimiento que tienen muchas personas en Colombia, luego de conocer el protocolo de búsqueda que les permitirá ubicar a sus seres queridos reportados como desaparecidos y darles cristiana sepultura luego de varios años de incertidumbre. Cuando los muertos o las muertas en las comunidades negras no se entierran, tenemos la creencia que esto no descansa. No descansan y por eso necesitamos que nuestros muertos y nuestras muertas sean enterrados. Actualmente hay cerca de 120 mil víctimas de desaparición de las comunidades afrodescendientes, incluso desde los años 60. Y con esta nueva ruta se espera no solo una pronta ubicación, sino también la actualización de los registros. Hay un gran subregistro, no solamente en relación con todos los desaparecidos, sino que esa información específica de enfoques diferenciales y étnicos no está procesada en las bases de datos del Estado. Y eso es lo que estamos, entre otras cosas, concertando en este protocolo. Que el registro tenga y visibilice cuántas son las personas y quiénes son las personas de las comunidades afro-parenqueras y razales que han sido desaparecidas durante el conflicto armado y en dónde fueron desaparecidas. La unidad de búsqueda junto a la Comisión Sexta de la Consulta Previa socializarán este mecanismo en cada territorio ancestral para que la comunidad étnica pueda acudir y realizar una petición para la ubicación de algún ser querido. ¡Gracias!